Bueno, hoy amanecimos con una noticia realmente increíble, ¿no? Cuando usted piensa que el dramita de las elecciones del 2016 se van a terminar, de que ya nadie va a hablar más del tema, de que las elecciones ya pasaron dos años de las elecciones del 2016, de que eso, por favor, ya es historia, de que ya tenemos al presidente Trump por casi dos años, etcétera, etcétera. Cuando usted piensa que ya todo eso es parte del pasado, aparecen fenómenos como este. Y a mí me alegra, ustedes no tienen idea, lo que a mí me alegra, que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos acusan de ver un comunista en cada esquina, nos acusan de ser radicales de derecha, de ser ultraderechistas, de ser paranoides, de ver fantasmas donde no existen. Y muchísimas personas que dicen, por supuesto, ciegos o cómplices, o tienen el complejo del avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra para no ver la realidad. Bueno, Hillary Clinton, que ha culpado a todo el mundo por haber perdido las elecciones, menos a ella misma, ¿no? Ella culpó a la galaxia, culpó al sol, culpó a las mujeres blancas, culpó a los ciudadanos de raza negra, culpó a los hispanos, culpó a Rusia, culpó a Wikileaks, culpó al FBI, culpó a Obama, culpó... Es decir, todo el mundo es culpable de que ella haya perdido las elecciones. Y aparentemente ella no acaba de superar el trauma y sus seguidores tampoco acaban de superar el trauma, como lo vemos en los comentarios que ponen las personas que entran aquí a nuestro fórum, ¿no? Es decir, los seguidores de Hillary Clinton y Bill Clinton no acaban de superar el trauma junto con ella. Y la última noticia, ¿a quién culpó Hillary Clinton de haber perdido las elecciones en el 2016? Según ella, en unas declaraciones que acaba de hacer, que las hizo ayer mismo por la tarde, ayer mismo por la tarde, por favor, ustedes están sentados, porque yo necesito que ustedes se sienten, yo necesito que ustedes se relajen el cuerpo, porque cuando yo les diga a ustedes a quién culpó Hillary Clinton por haber perdido las elecciones en el 2016, se van a caer de espaldas contra el suelo. Dice Hillary Clinton en una entrevista, y lo tengo aquí, que ser capitalista probablemente lastimó mis elecciones e hizo que yo perdiera. Dice Hillary Clinton que ella perdió las elecciones por ser capitalista, porque según ella, muchos demócratas son socialistas. Fíjense, no lo digo yo, no lo dice Alex S. González, lo dice la corrupta criminal Hillary Clinton, que ella perdió las elecciones por ser demasiado capitalista, según ella, por ser demasiado capitalista, y porque muchos demócratas, si no la mayoría, yo diría que casi todos o todos son socialistas. ¿Escucharon señores demócratas que me acusan a mí y que me culpan a mí y que me atacan a mí porque yo digo que los demócratas son socialistas? Dice Hillary Clinton que ella perdió las elecciones en el 2016 por ser muy capitalista y porque los demócratas son socialistas. No lo dice Alex S. González. No lo dice la ultraderecha radical de Miami, la ultraderecha radical que representa a Alex S. González. No lo dice Alex S. González. No lo dicen los telecapitalistas. No lo dice la derecha. Lo dice Hillary Clinton. Y esta noticia, por favor, yo les pido que compartan. Yo les pido que compartan este video porque tenemos que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y dice esta noticia que, por supuesto, muchos demócratas son socialistas y esto tiene varias lecturas, muchísimas lecturas. En primer lugar, Hillary Clinton no es capitalista como ella dice. Y el mensaje de ella no fue capitalista como ella dice. Porque si ustedes leen los 10 puntos del manifiesto comunista, y déjenme decirles, un día yo voy a hablar de los 10 puntos del manifiesto comunista. Si ustedes leen los 10 puntos del manifiesto comunista, Hillary Clinton encaja en todos y cada uno de ellos. Si ustedes leen la plataforma del CPUSA, el Communist Party de los Estados Unidos de América, el Partido Comunista de los Estados Unidos, la plataforma del Partido Demócrata, la plataforma de Bernie Sanders y la plataforma de Hillary Clinton, encaja en cada uno de los puntos de la plataforma del Partido Comunista de Estados Unidos. Regulación a los mercados, intervención estatal, aumento en las regulaciones a los individuos, violación a los derechos individuales y a los derechos naturales del individuo, intromisión del Estado en la vida económica, social, política del individuo, aumento progresivo a los impuestos, fuertemente progresivo a los impuestos, el impuesto a la muerte. Ustedes sabían que parte de la promesa de campaña de Hillary Clinton era ponerle un impuesto a la muerte del 64%, quiere decir que si usted le dejaba una fortuna a su familia después de muerto, el Estado se iba a quedar con más de la mitad, con el 64%, con las dos terceras partes de esa fortuna, iban a parar a manos del Estado. Esa era la plataforma de Hillary Clinton y dice ella que era capitalista. Bueno, esa es la primera lectura. Hillary Clinton, nada de capitalista, puro socialismo, puro comunismo, puro estatismo. Esa es la primera lectura. La segunda lectura que tiene esta noticia de hoy. Señores, Estados Unidos avanza a una velocidad increíble en dirección hacia el socialismo. Lo vengo diciendo ya por años y he recibido burla, he recibido mofa, he recibido críticas de todos tamaños y de todos colores. Bueno, aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Cuando los mismos demócratas reconocen que son socialistas. No lo digo yo. No lo digo yo. Y a mí me alegra en el alma. Bueno, me da dolor y me causa nostalgia y me causa tristeza. Y me causa preocupación hacia dónde va dirigiéndose este país. Pero a la vez siento un placer interno. ¿Por qué? Porque todo lo que he venido anunciando por estos últimos años está saliendo a la luz poquito a poquito. Tengo la paciencia. Tengo la paciencia del coral. Poquito a poquito va saliendo a la luz la verdadera pintura, los verdaderos colores del partido demócrata de Estados Unidos. Y sí, el partido demócrata de Estados Unidos es socialista, es menchevique, es bolchevique, es fabiano, es izquierdista, es estatista. Todo eso es la misma cosa. Me preocupa grandemente que este país va de cabeza al abismo. Y si no hacemos nada hoy, si no hacemos nada ahora, mañana, dentro de una hora, la semana que viene va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Así que para los amiguitos que vienen por aquí, por mi perfil, a vomitar su veneno izquierdista, que por supuesto, todos, todos, como bien dice Tito Kaiser, marxistas, todos. Ellos y los que le hacen campaña a ellos. No les quepa duda que el partido demócrata es socialista. La otra lectura que tiene esta noticia de hoy, y les vuelvo a suplicar que compartan como un favor personal, se los estoy pidiendo. En cuanto grupo tengan por ahí y en cuanto amigo tengan por ahí, mándenselo el mensaje y compártanlo donde quiera, porque tenemos que desnudar y mostrar los verdaderos colores del partido demócrata aquí en Estados Unidos. Porque ya estamos en un punto de total definición y de total inflexión. O eres socialista o eres capitalista. Y hasta cierto punto yo puedo entender, yo puedo entender la dinámica de los socialistas y de los izquierdistas. Es cierto, es cierto que hay, hay un gap, hay un espacio, hay un vacío, hay un hueco, hay un orificio entre los que tienen mucho dinero, los que tienen poco dinero, los que tienen mucha plata y los que tienen poca plata. Yo entiendo eso y sé que en la historia de la humanidad, los, las grandes desestabilizaciones internas de los sistemas políticos que han existido hasta ahora, hasta ahora, es gracias a esa diferencia, ¿no? Lo que originó las grandes rebeliones y revueltas en la edad antigua, en la edad media y en la época, en época reciente, es precisamente la disparidad que existe entre los muy ricos y los muy pobres. Eso es cierto, es una realidad, no lo podemos negar, ¿no? Bueno, recordemos que en la revolución francesa, mientras los reyes estaban disfrutando de todas las comodidades, el pueblo francés estaba pasando las decaínto. Eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Es decir, negar eso es como negar que el sol sale todos los días. Eso es una realidad. Ahora, ese problema que planteó la edad media y planteó la edad antigua, ya en la época moderna, después de la Ilustración, después de 1517 para acá, después de la Ilustración y después del Renacimiento, ya ha existido como una búsqueda a la solución a ese problema que existía entre los de arriba y los de abajo. Es decir, cómo tú puedes estrechar la diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y se plantearon dos soluciones. Una solución era la solución marxista. ¿Qué era lo que proponía el marxismo? ¿Qué es lo que propone el marxismo? El marxismo propone que la solución a este problema es quitar a los de arriba y traerlos hacia abajo. Esa es la solución socialista. Y para esto ellos utilizan toda la fuerza y la violencia del Estado. Es decir, el Estado es el único que puede tener armas. El Estado es el único que puede tener compañías. El Estado es el único que puede hacer negocios. El dinero, las comunicaciones, las fábricas, todo el aparato productivo está en manos del Estado. Entonces, ¿qué usted hace? Usted elimina a los ricos y pone toda la riqueza en manos del Estado. El Estado que, por supuesto, según los socialistas y según los marxistas, está en manos del pueblo. Esto es lo que propone el Partido Demócrata. ¿Y cómo lo propone? Fácil. Aumentando los impuestos, aumentando las regulaciones, eliminando la propiedad privada, regulando la propiedad privada y haciendo, socializando las cosas. No socializando la educación, socializando la salud, socializando la economía, imponiendo regulaciones, aumentando impuestos. Pero el objetivo del marxismo, el objetivo de los comunistas, el objetivo de los socialistas, no es sacar a los ricos, a los pobres de la pobreza, sino sacar a los ricos de la riqueza y coger la riqueza de los ricos, destruirla y llevar a los ricos al nivel inferior. Este es el postulado marxista. Así es como el marxismo estableció su estructura y así es como los izquierdistas, los socialistas y los comunistas pretenden resolver el problema, la diferencia entre ricos y pobres. Existe otra variante para resolver esta diferencia y es la solución capitalista con propiedad privada, libre mercado e igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la teoría de nosotros los capitalistas? La versión o lo que nosotros los capitalistas pretendemos no es quitarle al rico, sino enriquecer al pobre, darle al pobre las mismas posibilidades que tiene el rico de llegar a este nivel. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, fácil, eliminando los monopolios. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, que en un país hay muchísimos monopolios, por ejemplo, un monopolio en la telefónica que no permite competencia, un monopolio en el mercado de salud que no permite competencia, eso hace que la diferencia aumente. ¿Por qué? Porque los pequeños no podemos competir con esas grandes compañías, con esos grandes monopolios. Entonces, las regulaciones y los controles que son auspiciados, amparados, patrocinados y estimulados por las grandes compañías asfixien a los pequeños. Y hace que los monopolios sean cada vez más ricos y que los negocios pobres cada vez sean más pobres y tiendan a desaparecer. Eso es un problema. Cuando hay corporativismo, cuando hay mercantilismo, cuando hay monopolios, cuando hay control del mercado, ya sea por manos privadas, en lo que se conoce como el mercantilismo o el chronic capitalism, los pequeños somos asfixiados por el poder de las grandes compañías. Y ese es un problema grave del capitalismo. Entonces, ¿qué proponemos los capitalistas? Diversificar el mercado, disminuir las regulaciones para que los pequeños negocios puedan competir en igual de condiciones con los grandes, con las grandes compañías, con los grandes negocios. Y en igualdad de condiciones, todos seamos capaces de alcanzar el mismo nivel de riqueza con el mismo nivel de esfuerzo. Es decir, hay un principio bíblico que dice que el que tiene aún le será dado y el que no tiene, lo poco que tiene aún le será quitado. Eso es un principio que viene en la Biblia. Si todos ustedes han leído las escrituras, en el libro de Mateo viene. Entonces, precisamente nosotros, con la solución capitalista de libre mercado y parejo, cero subsidios, cero amparo del gobierno, cero regulaciones gubernamentales y aumentando las facilidades a los pequeños negocios, nosotros podemos disminuir la diferencia que existe entre pobres y ricos. No trayendo a los ricos a la pobreza, sino todo lo contrario, llevando a los pobres a la riqueza. Porque el problema de disminuir ese espacio que hay, ese gap que hay, esa diferencia que hay entre los que más tienen y los que menos tienen, la verdadera solución no es limitar al rico, sino ilimitar al pobre. Y en esa coyuntura, y en esa coyuntura es en la que nosotros estamos ahora. Y en ese punto de inflexión es en la que estamos ahora. ¿Qué es lo que dice la evidencia histórica? ¿Qué es lo que tenemos ya en 100, bueno, casi 200 años de aplicación de comunismo y capitalismo? Que las naciones más ricas y más prósperas son las que aplican la fórmula capitalista del libre mercado, propiedad privada y bajas regulaciones, bajos impuestos. Todas estas cosas estimulan la producción de riqueza. Y se ha demostrado, se ha demostrado en estos últimos 200 años que la única manera de alcanzar la riqueza, la única manera de producir riqueza, la única manera de sacar al pobre de la pobreza es a través del capitalismo clásico del libre mercado, de respeto a la propiedad privada y de gobierno limitado. Es la única manera. No existe otra forma de sacar a los individuos de la pobreza. Entonces, esta noticia de hoy, esta noticia de hoy, de que Hillary Clinton culpa a su posición capitalista por haber perdido las elecciones, no solamente es una falacia, sino que también es una gran mentira, es un gran engaño. En primer lugar, porque ella no es capitalista. En segundo lugar, porque vemos con preocupación de que Estados Unidos va a una velocidad increíble, a la velocidad de la luz hacia el socialismo. Y en tercer lugar, porque la verdadera solución a los problemas económicos, políticos y sociales que existen, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, es a través del capitalismo clásico del libre mercado. No existe otra alternativa, otra vía para producir riqueza. Así que amigos, esta era la pequeña reflexión que tenía para hoy. Y yo les recomiendo a todos esos amigos o adversarios políticos que entran aquí a vomitar su vaina comunista y socialista, por favor, que lean a Hillary Clinton. A mí no me crean. Dice Hillary Clinton que ella ha perdido las elecciones porque ustedes, los demócratas, son socialistas. Mientras tanto, nosotros, los capitalistas de derecha, seguimos apostando por el único sistema económico, social y político que ha logrado, que ha conseguido sacar a los individuos de la miseria. Y hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho. Si el objetivo del socialismo es acabar con la pobreza, ¿por qué le molestan los ricos? Bien amigos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y como siempre les pido que compartan, 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 porque somos el antídoto al veneno. 100% de derecha, 100% capitalista. Y nos vemos, 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 nos vemos. Nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!